¿Qué es el Corro? La mayoría de la provincia, hasta que no suena la gaita, no se baila. La sierra, desde el momento en que suena la gaita. ¿Hay otra vuelta? La sierra, desde el momento en que suena la gaita. La sierra, desde el momento en que suena la gaita. La sierra, desde el momento en que suena la gaita.